en Medina. Fabián, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar ahí. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, primeras interpretaciones, ¿no, Fabián, de esta inflación? Se esperaba un 25 igual a la de diciembre, ¿no? Se esperaba un poquito más alta. 30. Porque los datos... No, 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 un poquito más alta estamos hablando de 26, 26 simoneras. Ah. Porque, para ser coherente con la ciudad, que siempre da números más bajos. Y la nación, ¿sí? Históricamente, salvo algún abril o algún octubre, ciudad siempre es más bajo que nación. Ajá. Y ya es una... Es una referencia que se toma, porque, por ejemplo, la ciudad... En noviembre ha vencido 11,9. Mmm. Y contra 12,8 de nación. En diciembre daba 21,1 contra 25,5. Por eso yo te estoy diciendo 26,2 porque dio 21,7. Enero de ciudad. Ajá. Y a la ciudad tienes que agregarle lo que es el Gran Buenos Aires, que tiene otros valores. Entonces, por ese lado, no sería consistente el número. Bien. ¿Esto es para que lo lleven en andas a Caputo, como en su momento dijo Milley? Yo lo vengo diciendo, es para llevarlo a lado, pero para llevarlo a lado y dejarlo en la mitad de Política y Ligoya, lo siento. Claro. En dos meses te juntó 51% de inflación. Una barbaridad. Yo no creo que haya ningún salario que en dos meses tenga una paritaria de 55%. No. No, no, no. Para darle la inflación y recuperar. A ver. La realidad marca que la inflación... No solamente la inflación, sino la pobreza. El laburante pobre... Ya que te estoy diciendo. Una incoherencia históricamente en la Argentina. Mira, el laburante pobre se gestó entre 2016 y 2019. Porque hasta 2015, el que laburaba vivía, no era pobre. ¿Sí? En 2016 y 2019 tuviste 300% de inflación, 150% de paritarias. O sea, nunca le vas a pagar la inflación así. Ahí pasaste a tener 4 millones y medio de pobres más. Ajá. 10 puntos de pobreza. No medido por INDEC, sino por la UCA. No porque INDEC no lo mira bien o mal. No lo mira bien o lo mira mal. Sino porque INDEC en 2015 no medía pobreza. Exacto. Entonces, en 2019-2023, con 1.000% de inflación, para ser el número redondo, tuviste 1.20, 1.80 de paritaria. O sea que el nivel salarial se mantuvo, ¿sí? Y ahora, tuviste, en dos meses, 51% y no creo que con suerte van a llegar algunos a 30 o 40 puntos de paritaria. Por lo tanto, la variable de ajuste, en un caso, en este tipo de gobiernos, siempre es el salario y las jubilaciones. Hoy se reúne el Consejo Nacional del Salario. Fabián, ¿qué es lo que tendría que tener en cuenta este Consejo Nacional del Salario para, bueno, elevar el mínimo vital y móvil? ¿Esta inflación del 55%? Mirá, lo que vas a tener que darle es que la CGT ya avisó que va a pedir 85. Claro. Pero vos, si yo sabemos que 85 podrían ir al 85, le van a sacar cagando, a ver, no va a venir pronto, es así. Sí, sí, sí. Le van a dar 40 con toda la furia en 3, 4 meses. Lo que sí te puedo decir es que si vos le das un aumento de 156 a 165 en febrero y 180 en marzo, hay muchos jubilados que van a estar contentos. Muchos jubilados. Porque van a estar contentos, porque los que tienen los 30 años de aporte efectivo y los que tienen, que son mayores de 70, que necesitan 10 años efectivos por la edad avanzada, pero que no pueden dar pensión, esos necesitan cobrar el 82% móvil del salario mínimo vital. Claro. Entonces, el 82% de 180 te va a estar dando algo así como 155, más o menos, a ojo. Sí. 180 por 82, 147. Y sabemos que la mínima nos va a pasar de 140. O sea que van a tener un bono suplementario, por ley, ocho lucas más. A ver, no van a ser una fortuna, pero ocho lucas más. Después, obviamente, es más, si el presidente quiere aumentar en serio la jubilación, lo que tiene que hacer es otra cosa. O sea, a esos 140 que te da la actualización, sumarle un bono remunerativo, o sea, agregarle salario por 20.000 pesos. ¿Sí? Bien. Y desde ahí, el próximo trimestre, que ajuste por la inflación de ese trimestre, para que no quede retrasado. Claro. Porque si él no quiere ver a los jubilados en la indigencia, como ya están, lo que tiene que hacer es subir las jubilaciones, no eliminando la fórmula, sino sumándole, por decreto, datos remunerativos a la jubilación. Exacto. Exacto. Entonces, ese lado, yo te estoy dando una solución. Sabemos que, como está, no la va a hacer, porque está con mucho resabio del fracaso que tuvo con la ley Oquibus, y del fracaso que va a tener con el DLU en la justicia. Claro. Porque yo estimo que la Corte Suprema se va a despedir la semana que viene, va a tardar la otra, dando la inconstitucionalidad total del decreto. Claro. Entonces, eso, y como ya están anunciando que va a ser el discurso de apertura de espaldas a la Asamblea Legislativa. Sí, sí, sí. Una estupidez. A ver, muchachos, hay que buscar la paz interior. No podemos vivir, está generando una grieta en la cual los chicos son llevados a una masacre. ¿Estamos conscientes de eso? A los pibes de menos de 25 años, 30 años, los va a llevar a una masacre. Ahora voy a pedirles, por favor, a los padres que están escuchando de esos chicos, los abuelos que están escuchando, que los hagan entrar en razones. No es un relato místico lo que está generando con las fuerzas del cielo. Está generando un relato político. Está generando fanáticos. Y el fanático, a él le gustaría que la gente salga, como salió en el 55, y decía la vida por Perón. Que le diga la vida por Millet. Que va a querer hacer una revolución. Él quiere armar una revolución. En el 55 cuando se fue, y en el 45 cuando estuvo preso Perón en Martín García. La vida por Perón. Pero era en otro momento, era otra situación. Va a llevar a una masacre a una generación entera. En lo cual, de esto no se vuelve. Los chicos no entienden lo que pasamos en el 2001. Está bien que no entiendan, pero los padres tuvieron que, por lo menos tenían que haberle aclarado lo que fue el 2001 y lo que fue el 89. Padres y abuelos. No, escuchar y tomar la rajatabla lo que le decían los pibes. El pibes es pibes. Cree lo que quiere creer y en lo que él cree que está bien. Pero para eso están los adultos, que tienen otras vivencias, todo. Y la realidad marca que es porque te cagaron todos los demás. Este, que te caiga uno nuevo. No, no es así. Porque este te está... Nos te está sumiendo la indigencia. Sí, sí, sí. Nos estás fundiendo a todos. A ver, te voy a dar un dato, datos a pensar. El bondi en la zona metropolitana te lo llevó de 77 a 270, 250%, ¿sí? Sí. Te quita el fondo al transporte del interior del país. ¿Sabes cuánto son 102.000 millones por año? El boleto del unificado, tarifa plana de lo que quiere llevar a mil mangos. El interior del país. La pregunta es, ¿a vos te parece que con solo que hay el interior del país podés pagar mil mangos de bondi? Imposible. Una. Dos. El señor jefe de gobierno dispuso que a partir del primero de abril el subte se va a 570 mangos, de 125. Eso es un 350%. La persona que pagaba 5 lucas para ir a trabajar, ir y venir, va a pagar 50 lucas. La gente va a empezar a quedar desocupada, pero no porque la eche, porque renuncia, y tampoco porque tiene plata, sino porque la plata con la cual va a cobrar no le va a alcanzar para ir a trabajar. Exacto. Exacto. Entonces, ¿cómo te influye esto? ¿Y te influye ahí? Están empezando, tuviste una recesión, no dicho por mí, dicho por CAME, en diciembre del 30%, en enero del 30%. O sea, va a ser de una recesión del 30% de la venta del año pasado. A ver, es muy duro esto. Es durísimo, es durísimo. Ahora asoma de vuelta el plan dolarización en este contexto. Nunca estuvo afuera. ¿Te acuerdas que en un momento decían que ahora se olvidó del tema de dolarización? Ahora aparece de vuelta en escena. Yo te voy a dar un dato para tener en cuenta. Si va a dolarizar así como está, la dolarización es 10.000 a 1. No es una dolarización, es una convertibilidad que es distinta. Sí, sí. Porque tienen 75 millones de miles de pesos, dando vuelta entre todo el sistema bancario y la que tiene la gente en la calle, y podrían llegar a tener 7.500 millones de dólares. Yo diría, mira uno. Claro. Lo cual, a la gente la vas a pulverizar. Sí. Vas a mandar, como dijo él, el 90% de la gente a la pobreza para dolarizar. Y dolarizar. Fíjate, vos querés ver la dolarización, lo que es, fíjate Ecuador. Son los mismos, cuando yo decía que eran los mismos efectos que la convertibilidad argentina, me puteaba, perecerle todo. Está nada menos. Pero terminó siendo exactamente lo mismo. Y vamos camino a eso. ¿Por qué? Porque vos vas a tener 100% hasta marzo de inflación, y el que liquidó 800, 900 pesos en diciembre, no va a querer liquidar 900 pesos en marzo, va a querer liquidar 1.500. Claro. Y le va a tener que devaluar de vuelta. Y como son devaluaciones sin plan, te va a romper el bolsillo. ¿Qué quiere decir romper el bolsillo? Te va a subir la lafta súper de 800, 850, 900, 1.700. Te van a subir los alimentos de vuelta a otra escalada, te van a subir los artículos de limpieza a otra escalada, te van a subir el bondido de nuevo a otra escalada. Entonces, a ver, ¿sabés lo que hizo? Fue Caputo al Fondo Monetario y terminó pidiendo los 13.500 millones que no le dieron a Alberto, a Alberto Fernández, perdón, para tener plata para empezar a ver cómo dolarizar. Pero avisó que hasta mediados de 2025 no existe dolarización posible. ¿Qué quiere decir eso? Que va a seguir devaluando. Claro. Cada vez más corto y vas a llegar a 7.000, o a 8.000, o a 10.000, por ahí el año que viene. A ver, para que entendamos algo. Yo sería de la idea que el gobernador Kicillof acepte el pedido de Charjola y de Pujaro. Porque ya que él quiere ver sangrar a las provincias, que por el pacto de San José de Flores, que es el presidente de la Constitución, y el Banco Provincia, el existente de la Nación, liquiden las exportaciones en el Banco Provincia. En el Banco Provincia. Que no pagan ningún impuesto a la Nación, y quedan todos los dólares en poder del Banco Provincia y de las tres provincias, ¿sí? Con eso se enrobo ustedes en las tres provincias. ¿Sabés cuánto es el...? La exportación de las tres provincias representa el 75... En las tres cuartas partes, el 75% de la exportación nacional. Claro. O sea, sobre 40.000 millones, 30.000 se liquidan en el Banco Provincia y no entran a la cerca del Banco Nación. Eso no es una rebeldía fiscal, ¿eh? Eso es obedecer a la Constitución porque son pactos preexistentes. Claro. A ver, si él quiere rezar a las provincias, lleva el momento que se enreda Nación. Sí ya emitió 10 billones de miles de pesos. Desde que asumió hasta ahora, 10 billones, con B larga, o sea, un 10 y 12 ceros atrás emitió. Claro. Claro. A ver, yo creo que lo que pretende es ir a la disrupción nacional. No le interesa al país. Él está presidiendo un país que no quiere. Lo peor que podés hacer es no creer a tu patria. Claro. A ver, vamos a ser realistas. Viajó con 30 empresarios a Roma. Los 5 de comitiva, de 7 de comitiva. Sí. 37. Y 14, pongámosle 13 para hacer un número redondo, de lo que es la seguridad. los 7 que viajaron con él hasta Israel y después a Roma, más los otros 6 que van de avanzada 15 días antes. O sea, el viajecito a Israel y a Roma, 1.600 dólares por persona de viaje. Por 50, estás hablando de 800.000 dólares. Ahí nada más. De viaje. Más los 15 días de hospedaje, todo. Estás hablando de 2 millones de pesos. Sí. De 2 millones, un millón y medio de dólares. Sí. Con un millón y medio de dólares, vos podías tranquilamente mover el avión presidencial y no tener problemas de seguridad. ¿Dónde está el gasto? ¿Lo pagó cada uno de las suyas? ¿Que muestran las facturas? Claro. No, no, no. Eso de la casta, los gastos lo paga la casta, ya está echado por tierra. La casta era el laburante y era aquel que es jubilado. Sí, sí, sí. Porque se podía comprar algo distinto de lo que venía comprando si ahora. Fabián, te agradecemos estos minutos. Sabemos que estás medio ahí justino de tiempo y te agradecemos este tiempo para con nosotros. Gracias, Facu. Estamos hablando. Estamos hablando. Gracias. Fabián Medina, economista, aportando sus conocimientos, su opinión aquí en la mañana de Radio Real Politik, con esta inflación del 20,6% en enero, arrancando mi ley con más devaluación, con más aumentos de cara a un futuro que realmente es tremendo. La anual del 350%. Sí.